Esta era una niña con aire de flor agua más que el río, fuego más que el sol vivía en el templo del rey Salomón oyendo en los almos secos de otra voz quemaban su pecho con celeste ardor palabras magníficas, silencio de Dios Padre que habitas en alto esplendor envía el rocío del Hijo de Dios ábrase la tierra, brote al Salvador llover rojas, nubes al Dios de Cacón floreced coleados al justo al Señor lucero del alba, flor de la creación sé tu siempre niña, sé tu siempre don sé como esta niña con aire de flor tan solio del Padre, su sabias o clamor cual tuve de incienso y varias negarias sin voz ser una niña con aire de flor agua más que el río, fuego más que el sol vivía en el templo del rey Salomón oyendo en los almos secos de otra voz el viento es contigo, contigo el león contigo el lucero, contigo el amor mi fuente enseñada, hija del amor del alma más bella, del más bello sol sé tu siempre niña, sé tu siempre don sé como esta niña con aire de flor el solio del Padre, su sabias o clamor cual tuve de incienso y varias negarias sin voz este era una niña con aire de flor agua más que el río, fuego más que el sol vivía en el templo del rey Salomón oyendo en los almos secos de otra voz esta es una niña con aire de flor ha nacido una niña una niña sin igual es tan linda un lucero o criatura angelical infantita niña hermosa de ello encanto, flor de azar has nacido, limpia y pura sin pecado original y tu nombre es ternura y tu nombre es amor fruto del amor de Dios y tu nombre es amor y tu nombre es amor madre de mi corazón dijo sí, María el ángel complaciendo al Señor soy la sierva, soy la sierva soy la sierva, soy la sierva hágase tu voluntad y cuantita o María eres la madre de Dios siempre o madre que te invoque oye niña mi oración y tu nombre es ternura y tu nombre es amor fruto del amor de Dios y tu nombre es María y tu nombre es amor madre de mi corazón y tu nombre es ternura y tu nombre es amor fruto del amor de Dios y tu nombre es María y tu nombre es amor madre de mi corazón madre de mi corazón madre de mi corazón niña que nació limpia de pecado niña que no murió sino fue llevada hacia Dios sentí niña hermosa el verbo se encarnó dejaste ser niña y eres madre de Dios madre de Jesús que vino a salvar y el verbo se encarnó 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 en la iglesia y el verbo se encarnó Santa María, óyeme, quiero ser como tú, juega Dios por mí Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más especial y a darme a los demás Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más especial y a darme a los demás Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más especial y a darme a los demás Santa María, óyeme, quiero ser como tú, juega Dios por mí Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, a ser más especial y a darme a los demás Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, 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 a ser Gracias por ver el video.